Ayúdenme, está ahí abajo Ayúdenme, ayúdenme Oh, lo tomé, lo tomé, lo tomé Ahí vienen los tres Ah, ahí vienen los tres por mí Ir, ir No, ir No, ahí está blanco Oh, el bot lo mató No, no Tu huevo Hay mucho bot, bailemosle, bailemosle Oh, sí No, no, ya era el último Y lo mató el robot No, no, debiste grabar eso Todo muy épico Yo sí lo grabé, o sea